Hola y en esta sesión vamos a analizar la formación 1-3-4-3 así que como ya lo saben vamos a empezar con las posiciones obviamente vamos a tener a un portero vamos a tener a 3 centrales a 2 pivotes vamos a tener a 2 carrileros que es muy importante que sepan volantear ahorita lo voy a explicar a 2 extremos y a un delantero entonces como podemos ver la fortaleza de esta formación es la media cancha ya que tienen 4 jugadores por lo que con esta alineación lo que se busca es hacerse de la media cancha para intentar dominar el partido y ser sumamente ofensivos por ejemplo si nos enfrentamos contra un 4-3-3 estaríamos con una superioridad por lo que podríamos anular sus embates si nos enfrentamos a un 4-4-2 estaríamos en igualdad de circunstancias en la media y si vamos contra un 3-5-2 al haber tanta gente en la media cancha se volvería un encuentro bastante trabado y habría muchos pelotazos para saltar la línea por la cantidad de gente que hay en la media cancha por lo cual el rival no podría hacerse de la pelota ahora ¿cuál es el punto negativo? que la defensa va a estar muy disminuida y por lo tanto nos puede generar mucho peligro a través de contragolpes y al igual que el 4-3-3 este sistema requiere de muchas horas de entrenamiento para que los jugadores aprendan a coordinarse ahora la clave de este sistema está en estos jugadores los carrileros que como dije deben de saber volantear ejemplo de la coordinación que se requiere en la defensa si bien es cierto que tenemos a 3 centrales estos también deben de saber jugar como laterales ¿por qué? porque en ocasiones se van a tener que abrir tenemos únicamente a 3 jugadores para cubrir 5 carriles y aquí es donde viene la coordinación si por la jugada uno de los 3 centrales se abre los demás se van a tener que recorrer por lo que el carrilero tendrá que bajar para entonces hacer una línea de 4 y ayudar a defender pero ojo idealmente solamente debe de bajar uno de los carrileros en principio no bajarían los dos carrileros para hacer una línea de 5 ya que si ambos bajan dejarían a los dos pivotes en la media con lo cual se quedaría muy debilitada la media cancha el único momento en el cual si se optaría que ambos carrileros bajaran para hacer una línea de 5 es cuando inferimos que el rival es muy superior a nosotros y en el momento en que los carrileros bajan los extremos también tienen que bajar a la media cancha para entonces defendernos con un 5-4-1 y de esta manera cerrar la defensa pero esto incluye que los extremos también sepan defender cosa que no es tan común continuando con la defensa otra opción es que uno de los centrales se abra y en vez de que el carrilero baje hacia una línea de 4 quien baje sea uno de los pivotes pero de nueva cuenta solamente baja uno el otro pivote se queda junto a los carrileros para que en la media cancha tengan una opción de salida así que aquí los carrileros deben de ser muy completos deben de saber cómo defender pero también cómo salir jugando y pasar el balón ahora a la ofensiva esto es muy parecido al 4-3-3 porque aquí ya sea que los extremos se metan por los carriles centrales y los carrileros les hagan la pasada o bien que los extremos se abran y los carrileros actúen más como volantes o interiores metiéndose por el centro atacando por más carriles el delantero actúa de la misma manera debe de ser un delantero que además de saber definir tiene que saber cómo botarse para darle juego a sus compañeros por lo que como se pueden dar cuenta y ya lo mencioné no solo se necesita una gran coordinación de los jugadores sino tener a jugadores con características muy especiales porque van a fungir con dos o más posiciones en el terreno de juego y esto también se traduce en un gran cansancio es muy probable que por la exigencia física de estos recorridos los carrileros volantes sean jugadores que no aguanten los 90 minutos y los tengamos que cambiar por ahí del minuto 70 a 80 ¿cuáles serían las desventajas? bueno específicamente es que si se llegan a atacar por los 5 carriles se dejan huecos muy grandes en las bandas a la altura de la media por lo que por ahí podría venir un contragolpe si los centrales se abren para cubrir esos huecos dejan espacios entre ellos haciendo más fácil el contragolpe rival es por eso que muchos de los entrenadores les piden a sus jugadores que si sube un carrilero el otro se quede en la media para tener a 3 jugadores aguantando los embates otro hueco lo podemos ver entre la línea defensiva y la portería al ser únicamente 3 centrales van a tener que achicar por esto se van a adelantar y es importante que el portero sea alguien que sepa jugar como el libero o que sepa jugar el área para cortar esos pases largos que el rival podría mandar y que los centrales sean jugadores muy rápidos para que puedan recuperar la posición una variante de este sistema que ya casi no se utiliza por como se juega en la actualidad es tener una formación de rombo teniendo únicamente a un pivote y a un medio centro ofensivo el cual podrá distribuir y retener el balón buscando que los extremos hagan más grande la cancha y este jugador filtre la pelota a los medios en los carriles que se hacen entre los defensores pero como dije dado que ahora sea chica y hay menos espacios esta formación de rombo es muy difícil de encontrarla ya que el medio centro ofensivo en la actualidad no va a tener ni tiempo ni espacio para poder jugar al fútbol de ahí que se le pide a los pivotes que sepan distribuir y al delantero que sepa jugar como un falso 9 ahora como se presiona con esta formación es más o menos parecida al 4-3-3 como ya lo hemos visto muchos equipos abren a sus centrales baja un pivote y suben a los laterales para salir jugando así que en este caso lo aconsejable sería bloquear toda la salida que los extremos vayan a presionar a los centrales los carrileros suban con los laterales y el centro delantero baje con el pivote lo que se busca con esto es bloquear todas las salidas para que el portero tenga que despejar largo y ahí los pivotes junto con los centrales puedan recuperar el balón en caso de que el balón vaya a alguno de los costados ahí los carrileros tienen que recuperar rápido la posición para apoyar a sus compañeros ojo esto de obligar a que el portero salga largo lo haremos cuando tengamos a pivotes que sean altos y sepan ir bien por arriba de lo contrario el equipo rival podría peinar el balón y dejar mano a mano a nuestros defensas entonces ¿qué hacemos si nuestros pivotes no andan por ahí del 1.80 de estatura y no compiten bien por arriba? bueno en este caso el delantero entonces se va a colocar en medio de los centrales los extremos entre los laterales y volantes y los pivotes con los pivotes es decir le vamos a regalar la salida por algún lugar vamos a suponer que el portero sale por la derecha bueno entonces ahí sí todo nuestro equipo se moviliza el delantero tapa el pase al otro central nuestro extremo presiona al lateral el carrilero se va con el volante y los pivotes continúan con los pivotes y aquí cada central va a tomar a un delantero con lo cual tenemos libres a un tercer central que puede cubrirle las espaldas a sus compañeros y a un carrilero que dependiendo de a donde se pase la pelota este puede ayudar a presionar si el rival hace un cambio de orientación entonces todo el equipo debe de hacer lo mismo pero del otro lado de la cancha con otras formaciones y en otras circunstancias lo que también se hace es relegar al equipo y regalarles la salida es decir los delanteros no van a presionar tanto más bien irán reculando dejando que el rival salga tranquilo hasta la media cancha y el equipo entonces va a cambiar a un 5-4-1 que como ya les había comentado de esta manera se cierran todos los carriles en cancha propia haciendo muy difícil que el rival pueda penetrar y por qué se hace esto porque si presionamos y el carrilero no recupera la pelota el equipo rival va a tener toda la banda para podernos hacer daño por ahí es por eso que para que esto no suceda el carrilero desde un inicio lo echamos para atrás esta es una de las desventajas que puede tener este sistema que nos pueden atacar muy fácilmente por los carriles exteriores y finalmente ¿cómo salimos jugando? esta formación provoca que en muchas ocasiones el rival no se da la salida ¿por qué? porque como tenemos tres defensores no es necesario que un pivote baje a ayudarnos en la salida entonces los dos centrales se pueden abrir y el del centro se sube para hacer un triángulo ¿qué sucede si los delanteros rivales vamos a suponer que enfrentamos un 4-3-3 suben a cubrir a cada uno de los jugadores bueno entonces en este caso el portero tendrá que saltar la línea y en la media vamos a tener una superioridad numérica por lo que sería más fácil recibir el balón y encontrar algún espacio para atacar ahora si nos enfrentamos a un 4-4-2 podemos salir jugando porque dos delanteros se van a enfrentar a tres defensas y subir a un volante a presionar sería muy arriesgado porque entonces perderían la media la formación que nos podría cerrar todo sería un 3-5-2 donde el medio centro ofensivo subiría a presionar al central que se botó pero la desventaja es que atrás se van a quedar mano a mano así que como ya lo mencioné antes si no tenemos a jugadores en la media que sean altos y puedan competir por arriba sería muy arriesgado hacer todo esto ahora para entenderlo mejor vamos a verlo de esta manera si ustedes se fijan por la posición de los jugadores van a crear ciertos rombos de modo que la defensa siempre va a tener dos opciones para poder salir jugando por lo que el rival tendría entonces que cerrar esos rombos ejemplo salimos por un costado todo el equipo bascula hacia ese lado de la cancha y el rival busca cerrar nuestros espacios si nuestro carrilero que se encuentra en la otra banda se abre va a encontrar ese carril vacío por donde podrá atacar si el rival decide no cerrarse tanto los pivotes pueden acercarse para abrir un espacio donde nuestro delantero juegue como falso 9 y se bote para bajarle el balón a alguno de los extremos e iniciar el ataque ahora que sucede entonces si el rival nos permite un poco la salida suponiendo que nos enfrentamos a un 4-4-2 nuestros centrales están tocando y la clave van a ser los carrileros ellos deben de pegarse a las bandas para hacer más grande la cancha y de esta manera puedan abrirle un carril en este caso a alguno de los centrales y este puede aprovechar para cruzar con balón controlado en este caso si avanza más de la media cancha el pivote entonces tendría que cambiar la posición con el central para que no nos agarren mal parados y aquí lo ideal es que el defensor se apoye con un carrilero ¿por qué? porque si el carrilero pierde el balón este balón entonces podría salir de banda y el defensor tener tiempo de regresar y que no lo agarre mal parado otra opción es usar al falso 9 los carrileros igual se abren para hacer más grande la cancha y los extremos se meten en los carriles centrales jalando la marca de los laterales y de los centrales los pivotes van a hacer lo mismo con los jugadores de la media cancha abriendo un hueco entonces para que el delantero se pueda votar como falso 9 y reciba solo el balón en este caso es muy probable que algún defensor salga para tratar de cubrirlo y ahí se abre un espacio para que pueda filtrar el balón y termine la jugada en gol otra opción es que si algún defensa se da cuenta y sale a cubrirlo en vez de intentar darse la vuelta porque ya tiene un jugador encima este se apoye con alguno de los pivotes y entonces sea el pivote el que filtra el balón o bien avance y se acerque a alguna de las bandas para hacer el 2 a 1 con el carrilero y ya entonces el carrilero manda un centro y termine la jugada con el remate de los extremos o del delantero así que como pueden ver este sistema es bastante rico pero el problema es que no se utiliza mucho porque requiere jugadores con características muy específicas y muchas horas de entrenamiento además de que por el desgaste difícilmente los jugadores sobre todo los de la media te van a rendir los 90 minutos ¡Gracias!